Música Hola que tal, como estan? Bienvenidas, bienvenidos, vamos pues a ver lo que esta sucediendo Miren ustedes que imagen, ya categoría 2 confirmado por la NOA, confirmado por el Servicio Meteorológico Nacional Vemos el avance que tiene y estamos a nada de recibir este huracán categoría 2 en México Con vientos de, bueno pues ya arriba de 160 kilómetros por hora, es bueno pues un tema importante El tamaño creció bastante, más o menos abarca 600 kilómetros Y están bien contentos en Tamaulipas porque pues les hacía falta agua Tenían problema de sequía y bueno espera solucionar en parte el problema Pero no me adelanto, vamos pues con la información, que está pasando con este huracán Bueno este huracán a lo de las 19 horas que son las 7 de la tarde ya se declaró categoría 2 En ese momento estaba 170 kilómetros de Tuxpan Ahorita trae una velocidad de 17 kilómetros por hora Afortunadamente no va demasiado lento Porque cuando son demasiado lento pues van creciendo muchísimo Que es lo que está pasando Sí, pero sí va muy lento ¿Va lento? Sí, sí, sí Bueno es que Henry arriba va a 11 kilómetros por hora No, 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 va a exigir No, arriba, abajo de 30 kilómetros ya empieza a ser lento Iba a 24, ya va a 17, o sea va lentón No, no va súper, no, sabía que Henry iba tan lento Va súper lento Henry, de buenas que no ha llegado a ningún lado todavía Pero bueno, entonces ¿qué es? Categoría 2 Va a 17 kilómetros Iba a 24 cuando pasó por Yucatán Quiere decir que ya está más grandote, ¿no? Ya está Por eso veíamos esta saturación de agua tan diferente Te acuerdas entre lo que es este Yucatán y Quintana Roo Claro Y lo que va a pasar en Veracruz Le decían, bueno, ¿dónde está tanta agua? Bueno, aquí lo vemos, ¿no? Creció demasiado Y es que también como el agua está más caliente en el Caribe Pues absorbe más, ¿no? En el Golfo, ¿no? En el Golfo, sí Sí, sí, sí O sea, era un fenómeno chiquitito O sea, cuando pasa por aquí Era un fenómeno muy pequeño No sé si recordarán la imagen Pero ahora abarca casi todo el Golfo de México Entre lo que es Yucatán y lo que es Tampico O sea, el tamaño, de verdad, sí es sorprendente Pues bueno, lo bueno es que no crece En cuanto a velocidad de vientos, ¿no? En cuanto a categoría Porque se cree que los huracanes con el tiempo Van a ser cada vez más lentos Como se ha ido observando Y cada vez más grandes O sea, cada vez abarcarán más espacio Al principio, pues bueno, no cumplía ese requisito De los huracanes de estas épocas Pero en esta ocasión, sí En esta ocasión Puedes ver Como abarca Casi matamoros O sea, llegan allá bandas nubosas Hacia matamoros Y por otro lado Pues hacia lo que es Este Tuxla Gutiérrez Digo, si nos vamos a lo que son las Las colitas, ¿no? Lo que son Estos pedacitos de bandas Realmente es impresionante Y esta parte La parte fuerte Pues, o la parte, digamos Del huracán Es enorme Son 600 kilómetros Según se sabe Ya está a Pues a unas cuantas horas De que Impacte Está por allá Por Tuxpan ¿No? Rumbo a Tuxpan Por allá Sí, entre Bueno, sí En Tuxpan Es donde se cree que podría golpear Y, pues bueno Según el cazatormentas Tiene más o menos Una extensión De 600 kilómetros El cazatormentas Anda ahí encima ¿No? Volándole Ya las alertas Pues están al máximo Sobre todo en Veracruz Las autoridades Han dicho que La alerta es máxima Ante el impacto de Grace Ya obviamente Cerraron puertos Los habitantes Están preparados Para las lluvias torrenciales Y la Secretaría de Marina La Armada de México Ha resguardado el buque Ese buque famoso Del Papaloapan En los muelles De lo que es La Administración Portuaria Integral de Veracruz También la embarcación De la CEMAR La cargada Esta semana Con al menos 50 toneladas De ayuda humanitaria Y para los damnificados De Haití Pues este Estaría ahí ¿No? Entonces Bueno Mientras tanto El buque libertador De la CEMAR También fue trasladado A los remolcadores Bueno Básicamente Se está acomodando Todo para que no Haya daños A estas embarcaciones De la Marina Obviamente los pescadores También están haciendo Sus Las hicieron durante el día Se prepararon Se resguardaron Para evitar Que sus embarcaciones Sus lanchas Pues tengan daño ¿No? Evidentemente Pues es este Muy importante Se hablan Pues de Más de 100 embarcaciones ¿No? Sí, sí, sí Entre Los Entre los Pescadores Pues que viven de esto También los pescadores Obviamente Que lo hacen Por deportes Y también Pues Lo que es El lugar de Nautla En Veracruz También Están pues bien nerviosos Porque es la primera vez En varios años Desde el 2017 Que los golpea Un huracán Este municipio Donde podría impactar Grace En la medianoche De hoy Pues cerca Seguramente tú lo recordarás Está el río Filobobos Ah, Filobobos Entonces están con el miedo De que crezca el río Por las lluvias Ya la Secretaría Ahorita Avisa La Secretaría de Protección Civil En Veracruz Que activó 217 Refugios temporales En 51 municipios Para prepararse Para este huracán Son 200 ¿Qué? 217 217 refugios Pues muy bien Fíjense un montón Muchos más refugios De lo que pusieron Allá en Yucatán Y en Quintarro Claro Este Es un estado Con mucha más población Y también pues Va a impactar De una forma Más fuerte O sea Tomó más fuerza Vamos Categoría 2 Entonces Pues Atentos ahí La gente Que está en esta zona Donde va a impactar Por favor Este Y bueno Por otro lado Pues se habla De que Hacia Tamaulipas Va a traer Un alivio Porque pues Este Estado Ha tenido Una sequía Que se ha ido extendiendo A pesar de que están cerca De la costa Pues les ha llegado Muy poca lluvia A los municipios del sur Y esto creen Va a traer Pues un alivio De alguna manera ¿No? A esta zona Según se sabe La misma Pues Protección civil Ha dicho Que obviamente Hay que estar atentos Que bueno Se espera Que los efectos Sean benéficos Para Tamaulipas Y según El monitor De sequía Del sistema Meteorológico Nacional La zona Sur De Tamaulipas Se encuentra En uno De los Más Severos Efectos De sequía Desde hace Ya Dos años Según Lo han Ellos mismos Marcados Y bueno Pues según Las ciudades Vecinas Por ejemplo Aldama Antiguo Nuevo Morelos González Ciudad Mante Chicoténcatl Y bueno Pues a lo mejor También Soto La Marina Recibirán O tendrán Lluvias importantes Y bueno Obviamente Están alertas De hecho En lo que es Tampico En Playa Miramar Más bien De Madero En Playa Miramar Está ya una bandera negra Como una alerta A los pacientes Porque al final de cuentas Si podría ser De repente Que suba un poquito Más Al norte O las olas Que pudieran crecer O algo También ahorita Están monitoreando Lo que es el río Tamesí Y el Pánuco Para cuestión De inundaciones De desbordes Que se pudieran Ocasionar Bueno pues amigos Esa es la información Que tenemos ahorita Obviamente Antes de De que termine El directo Ya cuando estemos Con el pronóstico Volvemos a revisar A ver que más Está Que está sucediendo Que al final En este momento A las 10 de la noche En unos minutos más Se supone Que ya estaría Llegando el huracán Entonces pues Este Vamos a ver Si no se puede retrasar Se puede adelantar Vamos a ver Mientras tanto Si tú estás por allá Ya estás resguardado Estás seguro Y tienes internet Pues mándanos Algún mensaje De cómo están Las cosas por allá Vamos pues A otra información También de huracanes Fíjate que Este ya empezó Las actividades Interesantes Y fíjate que Pues dos cosas Hacia Nueva York Nueva Inglaterra Y hacia Nueva York Podría llegar Pues el huracán Henry Que en el principio Se veía como Que no iba a ser nada Y este huracán Que estamos viendo Ahora en pantalla Se está dirigiendo Hacia el noreste De Estados Unidos ¿Se acuerdan Que les decíamos Que esa era Una probabilidad Que se fuera Hacia Nueva York? Pues bueno Esto empieza ya A ser una Posibilidad Más Este factible Tanto que Se emitieron Alertas Tanto a Nueva Inglaterra Como a Nueva York Según El Centro Nacional De Huracanes En Estados Unidos Pues ya se hizo La alerta El día de hoy Viernes 20 de agosto Y esto es Por la posibilidad De que el huracán Llegue a esa zona ¿No? Si hay una alerta Desde lo que es La costa sur De Long Island Nueva York Desde Fire Island Hasta Mountain Point Y también En la costa norte Desde Port Jefferson Harvard Hasta Mountain Point Bueno lo mismo que dije Este De este huracán Lo que se sabe Es que trae Una velocidad De 11 kilómetros Por hora Es lo que les digo Que va muy muy lento Y pues que Se Volvería Huracán En las próximas 48 horas Por la misma velocidad Que trae Pues si es bastante probable ¿No? Exactamente Trae buenas posibilidades Sigue siendo Tormenta tropical Esto todavía no es huracán Es verdad Es potencial huracán Y está Pues Rumbo al norte Rumbo al norte Estados Unidos Que es una cosa Muy rara Realmente Es muy muy raro Que les lleguen huracanes A esa zona Porque Pues el mar Se supone Que no está Tan caliente Pero pues las condiciones Van cambiando Y se espera Que esto pudiera Generar problemas En esa zona De Norex Estaremos informando Cómo va ese tema También Exacto A ver cómo evoluciona A ver cómo evoluciona Vamos pues A otra información Salir HR Visitor De Norex Avat powered De Norex